¡Muy buenas amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal En esta ocasión, trucazo, duplicar, solo sin ayuda, súper fácil Si os acordáis, el anterior que subí era el de las cruz bugueadas, un poco más lioso Y el anterior que utilizamos el Buzar y el Maze Bank, que era súper fácil, pues es este mismo, ¿vale? Cambia algún paso, pero es lo mismo Requisitos, tenemos que tener centro de operaciones móvil con plaza de aparcamiento En su interior el coche que vamos a duplicar, en esta ocasión voy a duplicar un Easy Classic Tenemos que tener un Maze Bank, ¿vale? Una oficina Tenemos que tener Club Nocturno con al menos un garaje O en su lugar, el Arena War con un garaje, ¿vale? Yo voy a duplicar en el Club Nocturno Tenemos que tener puntería libre para teletransportarnos por las actividades Tenemos que tener las actividades marcadas en el mapa, ya sabéis, panel táctil Ocultar iconos, mostrar actividades Dicho esto, vamos a empezar, como en el anterior habéis visto, entramos en el centro de operaciones móvil Y sacamos fuera al búnker el coche que vamos a duplicar y lo dejamos ahí, ¿vale? Ahora, desde aquí mismo, nos vamos a teletransportar a una actividad que esté al lado del Maze Bank Como en el otro truco, ¿vale? La mayoría de pasos son iguales, es súper fácil, ¿vale? Cada cinco minutos máximo podéis tener un coche duplicado Entonces aquí, como veis, nos vamos a teletransportar a una actividad al lado del Maze Bank Como hacíamos en el otro truco Y ahora, cuando estemos aquí, nos unimos a cualquier amigo que tendrá la puntería diferente Aceptamos la primera y cancelamos la segunda, ¿vale? Todo esto todo el mundo ya lo conocerá, pero bueno Aceptamos la primera, cancelamos y ya estamos aquí a lo del Maze Bank Vamos a meternos a la oficina, como en el anterior, ¿os acordáis que entrábamos? Y cambiamos el aspecto de la oficina, digamos Ahora, aquí cambian los pasos, ¿vale? Nos vamos a ir a la televisión, nos vamos a sentar en el sofá Y nos vamos a poner a ver la televisión La atenderemos Y daremos con el joystick derecho un golpe hacia la izquierda Para cambiar de canal, hacia la izquierda, ¿vale? Para ver a cualquier persona No lo he dicho, tenemos que estar en una sesión pública, ¿vale? Porque tiene que haber gente en la sala para que podamos verles con la televisión Pero como nos vamos a estar teletransportando La verdad que da igual que haya gente que no, ¿vale? Es un poco difícil que nos vayan a matar Entonces aquí nos sentamos con flechita derecha ¿Vale? Damos flechita derecha para ver la tele La encendemos y no la tenemos encendida con el triángulo Y cuando estemos ahora Vamos a dar con el joystick izquierdo hacia la izquierda Y ahora cuando estemos viendo a cualquier jugador ¿Vale? Aquí estamos viendo a cualquier jugador Options, Online, Criminal Enterprise, Starter Pack Entramos, vamos a ir a la casita, ahí abajo Vamos a ir a la primera actividad Aquí a Dynasty 8 Y aquí muy despacito con el joystick izquierdo Fijaros lo despacio que lo muevo yo Porque si lo movéis rápido Os fijáis arriba a la izquierda que están los jugadores Se va a ir moviendo Ahora lo vais a ver Se va a ir moviendo entre cada jugador Y cada vez que deis a la X Se os va a cambiar la pantalla y os va a fallar ¿Vale? Yo recomiendo que os pongáis en el jugador Que tiene la X en el ojo Y ahí despacito Vais moviéndoos hasta ir a la oficina Tenemos que ir a la oficina Y renovar el color Por ejemplo del letrero ¿Vale? Cambiamos el gratuito Entonces vamos a renovar despacito ¿Vale? El joystick izquierdo Pues si os fijáis Cuando lo muevo rápido Me mueve los nombres de los personajes ¿Vale? De los otros jugadores Tenemos que conseguir Que no se nos mueva Cuando vayamos a dar a la X Que esté siempre en el mismo personaje Cambiamos, renovar Es gratuito Compramos ¿Vale? Fijaros lo despacito que lo estoy moviendo ¿Vale? Para que no se me mueva Importantísimo Porque yo me he estado un montón de tiempo Y no lo entendía Y se me cambiaba la pantalla Y es porque si lo mueve rápido Se mueve también el cursor Por los personajes Si todo ha salido bien Daremos al triángulo Para salir del menú de internet Y tiene que estar el personaje Sentado como habéis visto Si se levanta del asiento No ha salido Volvéis a repetirlo Si está sentado en la silla Options Abrís el mapa Y os teletransportáis A una actividad Al lado del club nocturno Donde estáis duplicando Repito Cuando ya habéis cambiado El aspecto Del letrero De vuestra oficina ¿Vale? Leáis al triángulo Para salir de internet Y el personaje Tiene que estar sentado ¿De acuerdo? Si está de pies Volvís a repetirlo Bueno, aquí nos dirigimos Al garaje P2 Que es donde vamos a duplicar En el cual tenemos que tener Posición número 1 Da igual Yo tengo el Easy Classic Posición número 2 El RH8 Que es el que vamos a duplicar ¿Vale? Da igual Yo me voy a montar En el RH8 Que es el que voy a duplicar Como en el anterior Aceleramos para salir fuera Y ya veréis Que saldremos sin coche ¿Vale? Si todo ha salido bien Tenemos que salir andando Como en el anterior truco Lo de las posiciones Da igual en verdad ¿Eh? Porque eso lo he dicho Me liado yo con el otro truco De las Cruze Aquí como veis Salimos sin nada No tenemos mapa Desde que hemos entrado antes No teníamos mapa Si queréis recuperar el mapa Ahora Importante Pedís un helicóptero de Pegasus Os teletransportáis hasta él Y como en el anterior Truco Os acordáis que lo cogíamos Volábamos a la torre Arriba del Maze Bank Y sin bajarnos Flechita abajo Seleccionamos cualquier personaje De la campaña Y cancelamos Y así nos aparecerá El minimapa ¿De acuerdo? Yo aquí ya había pedido Helicóptero de Pegasus Aquí ya me había aparecido El minimapa Yo no me había dado cuenta Me teletransporte a un helicóptero Pero si os aparece el minimapa Pues ya está Tal cual Los teletransportáis Al búnker Esto ya es como en el anterior ¿Vale? Una vez que salís sin el coche Se trata de teletransportarnos De nuevo al búnker ¿Vale? Yo aquí iba por un helicóptero Porque no tenía el minimapa Pero ya me había aparecido ¿Vale? Todo esto si tenéis minimapa Omitirlo ¿Vale? Os vais directamente al búnker Yo aquí os lo he dejado Porque había pedido helicóptero No me aparecía por ningún lado ¿Vale? Al final fui ahí al aeropuerto Donde íbamos la otra vez Que siempre hay helicópteros Pero bueno Da igual Porque ya tenía el minimapa Así que lo que teníamos que hacer Es teletransportarnos A una actividad Al lado del búnker ¿Vale? Repito Cuando vamos a sentarnos en la tele Ponemos la cámara En cualquier jugador ¿Vale? Options online Criminal Enterprise Starter Pack Seleccionamos la casita Seleccionamos la primera actividad Que nos sale Seleccionamos a la derecha Que nos pone para ir a A lo de las oficinas ¿Vale? Y muy despacito Con el joystick izquierdo Con el joystick L Muy despacito Vamos a ir a renovar El color del letrero Por ejemplo ¿Vale? Que nos va a salir gratuito Pero muy despacito Fijándonos que El cursor no se mueva Del personaje Que estamos viendo ¿Vale? Porque como le deis a la X Y se haya movido A otro personaje Va a pegar Pantallazo negro Y no va a salir A lo importante Yo aquí ya me había Teletransportado por helicóptero Pero ya tenía minimapa Pues nos teletransportamos A el búnker Y como os fijáis Yo aquí tenía una actividad Que estaba en la partida Y no me salían las actividades Así que cogí el helicóptero Y no fui en helicóptero Pero repito Si esto tenéis las actividades Mucho más rápido Os teletransportáis al búnker Y ya está ¿Vale? Yo como estaba grabando Y casualidad Empezó esta actividad Que duraba 14 minutos Y no me salían las actividades En el mapa Me tuve que ir en helicóptero ¿Vale? Aquí os lo voy a pasar En cámara rápida ¿Vale? Hasta llegar allí Pero repito Cuando os salgáis Del club nocturno Sin el coche ¿Vale? Que vais montar el coche Y salís sin coche Os teletransportáis Con las actividades A el búnker Y ya lo único Que tendremos que hacer Es como en el otro truco Montarnos en el Easy Que es en el momento En el que le cambian La matrícula Aunque no se le vea Nos bajamos Y tendremos que cruzar El centro de operaciones móvil Y salir por la última puerta Ya lo vais a ver ahora ¿Vale? Todo esto Pues una faena Porque no tenía Las actividades en el mapa ¿Vale? Pero si tenéis las actividades Sin ningún problema Esto le transportáis Y ya os digo Cada 5 minutos máximo Tenéis un coche duplicado ¿Vale? Este El método este Lo habían parcheado Ya llevaba Un par de días Protangua Anunciando que tenía Este método Que lo iba a subir Y aquí lo tenéis amigos Para que el de las crios Le parezca un poco engorroso Pues aquí tenéis este ¿Vale? Y aquí como siempre Como os he dicho Nos montamos en el coche Para que le cambie La matrícula Es importantísimo Montarse aquí ¿Vale? Que arranque Ya nos bajamos Vamos a entrar En el centro de operaciones móvil Y saldremos Por la puerta del fondo ¿Vale? Tenemos que atravesar El centro de operaciones móvil Por dentro Vale Ahora atravesamos Salimos por la puerta del fondo Y nos dirigiremos al ISI Nos subiremos Y entraremos al centro de operaciones móvil Y os fijáis Vais a fijar Que os sale la alerta De que está lleno ¿Vale? Aunque no había nada dentro Aquí nos volvemos a montar Y ahora sí Lo vamos a meter en el camión Aceptamos la alerta De que está lleno Y coche duplicado Chavales Fácil Fácil Ahí lo tenéis amigos Trucazo funcionando ¿Vale? Ahora voy a ir Tengo que ir también en helicóptero Evidentemente porque siguen sin estar a las actividades Pero voy a ir al club nocturno Para que veáis que se ha duplicado el vehículo Evidentemente Aquí estaba intentando otra vez Recuperar las actividades Pero nada Estaba la mierda esa reciente Ahí Ya que me ha hecho la faena Porque estaba justo grabando Pero bueno Aquí nos dirigimos otra vez Al club nocturno Para que veáis que se ha duplicado El vehículo ¿Vale? Aquí como siempre Os voy a hacer un aterrizaje Los míos Espectaculares Ahí tenéis Entramos al B2 Para que veáis ¿Vale? Esto si queréis seguir duplicando Ahí según habéis metido el coche al camión Lo volvéis a sacar fuera Lo dejáis otra vez fuera Os volvéis a teletransportar al Mazebank Y a repetir Ahí tenéis los Isis ¿Vale? Ahí está duplicado Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Como siempre Suscribiros Activar la campanita Dejar un comentario positivo Y hasta el próximo vídeo amigos Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte